Bajar de peso, reducir tallas, tonificar el cuerpo, aumentar la masa muscular y tener un cuerpo sano son las razones por las que las personas acuden al gimnasio de la alberca semiolímpica del Tejolote. Dados los costos tan elevados de los gimnasios particulares, es por lo que hoy en día la alberca semiolímpica del Tejolote ofrece en sus instalaciones servicio de gimnasio con aparatos modernos y de alta calidad, pues con tan solo 20 pesos se pueden hacer uso de las instalaciones, además de tener la asesoría de un experto, quien se encarga de valorar a los asistentes para así ponerles una rutina de acuerdo a sus necesidades. Las que se realizan son bienes mujeres, la mayoría quieren bajar de peso porque tienen obesidad o que quieren ponerse en forma, también por las alas. Yo les pongo caldo, yo les pongo ejercicios con aparatos, dependiendo de las personas que lo que deseen. A este lugar asisten en su mayoría mujeres que buscan verse y sentirse bien, incluso hay quien combina las clases en natación con algunas horas de gimnasio. Estoy en la alberca nadando, pero una vez a la semana por salud, me doy la doctora a hacer más ejercicios, entonces aquí pues se quema mucha caloría por lo de los asistentes. Aquí en el ejercicio siento más como quemo la grasa, como me da más energía, y en la natación aunque lo hago también me ayuda mucho para ahorita la etapa de la menopocesis que pasa. Y los beneficios pues principalmente adelgazar, parte de peso, tener un poquito más de resistencia, comer mejor, estar un poco más saludable. Los interesados pueden acudir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche a las instalaciones de la alberca semiolímpica del Tejolote, ubicada sobre Avenida Independencia. Informo para Canal 6, Mayra Sánchez.